bienvenidos a otro episodio más de texans hoy estamos aquí en medio del bosque buscando inspiración bueno realmente la inspiración yo la busco no sólo rodeado de naturaleza hoy les voy a contar algunas cosas que me inspiran si bien me han hecho muchas veces esa pregunta bueno qué te inspira para hacer ideas tan locas tan raras tan variadas a la hora de diseñar y hacer hormigueros básicamente yo soy una persona con una inclinación artística desde niño no estudié arte no me considero un artista académico pero sí empírico estas son algunas de las esculturas que he hecho a lo largo de los años me gusta la escultura algunos dibujos que también he hecho pero adicionalmente a todo esto es muy fácil encontrar inspiración a veces en los mismos materiales que encontramos en las tiendas hoy vamos a hacer un recorrido por varias tiendas y vamos a ver cómo ciertos materiales nos pueden detonar la creatividad asimismo vamos a ver también no sólo como los materiales o los productos que conseguimos sino a veces los productos gratis es decir la misma madera troncos ramas nos pueden ser útiles y como esa rama o ese tronco puede disparar nuestra creatividad si está la primera vez en el canal suscríbete si te gusta el contenido dale like haz un comentario así sea pequeñito eso ayuda mucho al canal y me hace feliz y si ya eres suscriptor ves regularmente los vídeos y quieres ayudarme de una manera más específica y a la vez tener acceso a contenido exclusivo a este miembro espero les gusta este vídeo les mando un abrazo una feliz crianza de hormigas y disfruten de los clips ok chicos estoy por acá en esta tienda me gusta mucho hobby lobby ahí está y vamos a entrar a ver qué cositas encontramos ahí les estaré contando a medida que vaya viendo cositas ok algo que me gusta de esta tienda es que hay muchos productos que aunque son utilizados para otros hobbies pueden servirme como fuente de inspiración por este lado de acá ya les voy a mostrar algunas cositas interesantes que hay ok miren estas bellezas esta es una sección que está dedicada como a cosas para fiestas vasos cubiertos servilletas en fin y aquí tienen unos recipientes de acrílico bien interesantes por ejemplo miren este compré uno parecido hace unos días ahora se los muestro en este otro imagínense algo así como una especie de domo bueno vamos a hacer algo parecido con otro recipiente que encontré y los precios son bastante cómodos digo 2 dólares vale esto no es muy alto pudiera servir como molde pero también pudiera servir como como el acrílico como la cubierta compré dos de estos son ahí están dos son como un vaso gigante entonces puedo usar uno como como molde y puedo usar el otro como cubierta como acrílico final porque el que use de molde se va a rayar y los hay en diferentes tamaños hay unos más grandes unos más pequeños en fin este es un algunos productos que me sirven voy para otro lado a mostrarles otras cositas como verán es un almacén muy muy grande estoy en la área aquí de los portarretratos pero también hay unas vitrinas de exhibición por ejemplo si tú quieres exhibir una camiseta aquí hay pero aquí hay algo interesante hay unos exhibidores para balones de fútbol americano y la caja es de acrílico de una sola pieza si la volteamos nos puede servir como un forrajero vale 18 dólares aquí hay para exhibir pequeñas reliquias de fútbol americano un pequeño casco conmemorativo vale 11 dólares esta cajita si quieres exhibir una caja de perdón una pelota de softball esta caja vale 7 dólares y está bastante bastante buena bueno y aquí estas otras cajitas estas son para meter pelotas de golf pelotas ya sean tres de golf como esta o una suelta voy a comprar esta voy a usarla porque se puede usar como un forrajeo si la volteo y le pongo una tapita acrílica que yo mismo corte aquí hay para guardar pelotas de béisbol en fin esa es una opción vamos ahora a la sección de los coleccionistas de monedas y encontré estos recipientes para guardar monedas y hay de diferentes tamaños dependiendo de la del tipo de moneda que sea entonces también creo que voy a comprar uno de estos puede ser muy útil para torres de humedad por evaporación ahora pase por la sección donde están los que hacen maquetas o modelos a escala de ciudades en fin de paisajismo y encontré estos árboles no voy a comprar ninguno pero es una buena opción pasamos ahora al área donde está todo lo que se usa para hacer collares y joyería y ahí encuentro estos otros recipientes varios de estos los he estado usando por un buen tiempo para hacer torres de humedad casi siempre vengo y me surto acá entonces aunque son materiales que utilizaría para torres de humedad y forrajeos por ejemplo ese de vidrio lo utilice para el sistema de humedad de las mirmecocitus del hormiguero de arena entonces el ir mirando cosas y productos diferentes nos va dando un poquito de ideas y curiosamente hoy pase por acá y encontré una sección donde venden pedazos de cuero para hacer billeteras bolsos decoración en cuero y pensé inmediatamente dije yo he hecho tapas o cubiertas para los hormigueros en corcho de madera en resina epóxica porque no va a ser una con cuero entonces creo que voy a llevar este pedacito de cuero más adelante en otra sección encontramos todo lo que es corcho en diferentes espesores diferentes tamaños ya saben que lo hemos utilizado y ahora llegamos a la sección de madera miren estos troncos tan hermosos en un tronco de estos que quizás puede utilizar en un hormiguero pronto tablas de estas que hemos utilizado para hormigueros progresivos miren una de estas la usamos hace algún tiempo y ya saliendo de la tienda me encontré con estos artículos de vidrio es un tubo de vidrio que lo utilizan para colocar alrededor de un candelabro solitario de esos que llevan sólo una vela y al colocarlo así de lado empezó mi mente a dispararse un lugar donde me gusta bueno más que me guste me gusta y me toca venir es a una tienda que se llama petco como su nombre lo dice hay toda suerte de mascotas bueno toda suerte no algunas aquí estamos en la sección de aves ok me gusta porque aquí a veces he encontrado cositas que me han inspirado ya les muestro algo algo que se utiliza para decorar acuarios ya les muestro y en esta tienda justamente compro los grillos compro los tenebrios vienen estos grillos por ejemplo vienen unos puede comprar 10 20 30 100 los que uno quiera y se los empacan así aquí también conseguimos las cajitas estas de acrílico que uso para mis forrajeos también para algunos hormigueros que vienen integrados con forrajeo incluido miren esta pecera cilíndrica peceras hexagonales también aquí consigo estas estos pedazos de madera que se usan para decorar acuarios y ahí en algunos de esos pedazos hemos hecho hormigueros bien artísticos en el pasado y justamente aquí también encontramos las cajas de vidrio para reptiles que utilicé para hacer algunos hormigueros que van empotrados también junto con el forrajeo también encontramos aquí arena yo empiezo a buscar entre los tipos de arena y encontré esta que es especial para que ellos excaven para que los reptiles excaven y es de las que hago mis hormigueros de arena bueno siguiente parada estoy aquí en un almacén donde venden productos para ferretería construcción casi en todos los países hay algo así esto se llama lowes 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 escribe lowes se lee lowes y vamos a ver qué cositas encontramos acá de hecho me pasó disculpen el ruido pero esto está así grabado al natural de hecho me pasó que cuando estaba haciendo el hormiguero cilíndrico el que tiene el que está retroiluminado para colocarle esa retroiluminación yo tenía otro recipiente de plástico pero era muy grande y me dejaba las paredes del hormiguero muy angostas entonces no hallaba cómo dejar ese espacio que a la vez tuviese un acrílico tuviese algo transparente para que la luz pudiera pasar y aquí encontré una manguera vamos a ver si todavía quedan porque habían poquitas vamos a ir a buscarlas y eso fue un un chispazo que me ayudó a sortear un escollo que tenía ahí en el en ese hormiguero ya les muestro a ver si encontramos y en el hormiguero el último que hicimos retroiluminado yo no encontraba la manera exacta de cómo poner la iluminación dentro del hormiguero no encontraba una botella lo suficientemente angosta hasta que encontré esta manguera cuando pasé a esta tienda la vi y dije esto me puede solucionar entonces a veces un material te soluciona un escollo que te desatasca o te inspira para algo también aquí en esta tienda encontrado codos y cosas así para los sistemas de humedad y aquí es donde hemos encontrado estos tubos estos rodillos de madera por ejemplo con este fue que hicimos el tornillo sin fin de un hormiguero que hicimos hace algunas meses atrás y también con estos de menor diámetro hacemos las compuertas pivotantes es algo también que se encuentra en esta tienda es una tienda tipo ferretería y aquí en esta tienda también encontramos el acrílico esto es acrílico lo he usado pero no me gusta tanto como me gusta el policarbonato que es este es un poco más resistente se deja cortar mejor y si compras como por 17 dólares pero pues hay cositas que me van a servir para varios para varios hormigueros y sobre todo para varias ideas nuevas varias ideas que van surgiendo veo algo y digo por aquí es el camino ahora vamos a ver una segunda fuente de inspiración y son materiales también pero no no de tienda no en una tienda no que tengas que pagar por ellos me estoy refiriendo a madera vamos a buscar algo de madera ok donde consigo otra clase de materiales y por consiguiente a veces inspiración paro por acá a veces algunos vecinos algunas personas del área cortar árboles y encontramos esta clase de madera y caramba ahí hay ocasiones en las que encontramos cositas interesantes ya les voy a mostrar es porque necesito mis dos manos entonces con ramas así encontramos bellezas como estas formas bien variadas gatos bien hermosos y quizás podamos hacer algo aquí ancho con una cara plana aquí quizás algo en forma de l no sé si parado acostado en fin éste tiene diferentes caras por decirlo de alguna manera diferentes aristas pudiéramos hacer algo también muy interesante aquí a medida que uno va cortando la inspiración va fluyendo esa es la manera como me me inspiró también ya no sólo con cosas que compré y dentro de las cosas que compré hoy fueron estas cajitas esta que era para las pelotitas de golf puede servir para un forrajeo ahí está las torres de humedad en los recipientes para monedas ahí están también y un par de bueno compré un pedazo de cuero para cubrir un hormiguero se va a ver bonito con unos imanes encima y un par de recipientes de estos para hacer un par de hormigueros semicónicos y estos para hacer un domo si no te quieres perder cómo vamos a desarrollar todas estas ideas locas no te pierdas los vídeos que vienen suscríbete imagínense este tubo de vidrio con un hormiguero dentro bien loco bien crazy de hecho de dos ramas que encontré hice una este hormiguero este vídeo lo estrené hace poco les voy a dejar al final el link de este vídeo para que lo puedan ver pero la próxima semana traemos un vídeo hermanito de este junto con esta rama esta rama era más grande hice otro hormiguero para mí y lo vamos a estrenar junto con el hormiguero del youtuber un abrazo y feliz crianza de hormigas